Llena la plaza Al alcohol le contempló Un niño mudo de emoción Metió los dedos en la boca Y le silbo al verle en el suelo ¿Quién será aquel viejo señor? El niño se preguntó Es como un abuelo gruñón Con su bigote y el bastón ¿Cuántas batallas ganó? ¿Cuántas mentiras contó? ¿A cuánta gente ayudó? Y el viento no le respondió Todos los días al volver Para la escuela tras comer Disimulaba en la doblez Desjugaban trozos de pan Tras los deberes otra vez Iba a sentarse cerca de él Para espantar palomas Que le hacían nido en el sombrero ¿Quién será aquel viejo señor? ¿Quién? El niño se preguntó Es como un abuelo gruñón Con su bigote y el bastón ¿Cuántas batallas ganó? ¿Cuántas mentiras contó? ¿Cuántas mentiras ganó? Aquella noche el vendaval cubrió de nieve la ciudad A la cabeza se trepó y en su bufanda le envolvió Era muy tarde el corazón, muerto de frío se murió Y nunca más volvió a bajar el viejo de su pedestal ¿Quién será aquel viejo señor? ¿Quién? El niño se preguntó, es como un abuelo gruñón Con su bigote y el bastón ¿Cuántas batallas ganó? ¿Cuántas mentiras contó? ¿A cuánta gente ayudó? Y el viento no respondió ¡Suscríbete al canal!